Muy buenas a todos, soy Juan Anseis y hoy inauguramos serie Vamos a charlar con Salva García, que es un chico que sube vídeos a YouTube sobre el fútbol español, así que es importante que le sigáis os dejo en la descripción, en el comentario fijado su canal y es el primer invitado de una nueva serie en la que voy a hablar con gente que colecciona camisetas de fútbol es muy especial para mí, así que dejad un like y sobre todo ponerme en comentarios quién queréis que venga a esta serie Vamos a empezar con Salva, como digo, es un máquina, lo vais a ver en la entrevista así que como digo, mucho apoyo y ahora sí sin más, empezamos Bueno, pues ya estamos aquí con Salva, ¿qué tal estás, tío? Bueno, encantado de estar por aquí hoy, Juan, contigo Bueno, vas a ser la primera persona que esté por aquí espero que lo que haga contigo me sirva para mejorar que ya creo que sí y nada, la primera pregunta que te quiero hacer, empezamos ya, es ¿qué son para ti las camisetas de fútbol y qué importancia les das en tu día a día? Bueno, a ver, las camisetas de fútbol yo creo que hay que diferenciarlas más allá de ponerte una camiseta y decir, mira qué chula está creo que hay que diferenciarlas en dos sentidos es decir, la camiseta de tu equipo, de toda la vida, por así decirlo y luego la camiseta que te gusta y te compras porque es chula o porque hay un futbolista que juega en ese equipo pero para mí, yo que soy del Málaga la gente que sale de tu canal y no lo sepa, pues yo soy del Málaga la camiseta del Málaga para mí significa cuando la veo pues sentimientos, emociones cuando veo a lo mejor una camiseta de una temporada en concreto me lleva, oye, me viaja, hago un viaje en el tiempo o al pasado por así decirlo a esa temporada, por lo cual yo creo que eso son las camisetas en ámbito sentimental y emocional y luego también está claro que las camisetas pues son, oye, el presumir un poquito el decirle a tus amigos, oye, mira qué chula esta camiseta que me he comprado a lo mejor de un equipo de Inglaterra, de un equipo de Italia o de un equipo de México, ¿no? que al fin y al cabo eso también está chulo Sí, sí, entiendo, tú al final vinculas la camiseta sobre todo de tu equipo a esa pasión a esos sentimientos que tienes y es bastante coherente y que a mucha gente le pasa La segunda pregunta que te quiero hacer es, más o menos a ver si te acuerdas cuál fue la primera camiseta de fútbol que tuviste, que tú recuerdes Bueno, a ver, la primera que yo tuve, como sea aquel que dice, es la del equipo del pueblo, ¿no? Ese niño que se apunta con 4 o 5 años a jugar al fútbol, que tiene esa ilusión por aquel entonces a lo mejor incluso de ser futbolista, pero luego que se queda en nada pero esa es la primera camiseta que yo tengo, ahora bien, esa camiseta a nadie le importa, ¿no? por así decirlo, tan solo a mí, quizá Bueno, dinos el nombre del equipo, por si, igual hay alguien que sí que le importa Bueno, no, era una escuela, era una escuela, mi pueblo es el Arroyo de la Miel pues era la escuela de Benalmaden o algo así, si no me equivoco y lo que sí que tengo es la primera equipación segura, temporada 2008-2009 la del Málaga, que me la regalan, por cierto, por la comunión esa es la primera equipación que yo tengo de mi equipo y luego sí que llegarían otras equipaciones, tanto de selección española como de otras selecciones, como de otros equipos de la liga y de fuera de la liga, claro está Entiendo, y bueno, más o menos, la tercera pregunta por ahí es ¿cuántas camisetas aproximadamente tienes en tu colección? Bueno, podemos hacer dos cosas, Juan o paramos el vídeo y nos ponemos a contar o te digo un número de alza ¿Qué te voy a decir un número de alza mejor? Entre 15 y 20, creo Bueno, no está mal, buen número Vale, y de todas esas que tienes, entre esas 15 y 20, ¿cuál es tu favorita? A ver, vamos a obviar al Málaga, ¿vale? Porque si no te voy a decir siempre al Málaga, al Málaga, al Málaga y no te quiero decir siempre al Málaga pero me compré la camiseta, esta además es muy random tengo una camiseta que es muy random, me compré la camiseta de Gerard Piqué con la selección española la blanca, ahora no me acuerdo en qué Eurocop o qué mundial fue, creo que es 2018 si no me equivoco y esa es mi favorita, pero no por decir algo que represente o que tenga un significado especial, no es mi favorita porque cuando tú te pones esa camiseta y vas al gimnasio o vas por la calle sientes que la gente te mira porque te dice ¿Qué hace ese tío con una camiseta de España? Con el número de Piqué, con el nombre de Piqué la gente como que le explota la cabeza y a mí por eso también me gusta mucho esa camiseta y oye, que al fin y al cabo Piqué es un futbolista que me encanta y esa camiseta sinceramente me gusta bastante Eso es lo mejor de las camisetas, que tengan ahí su historia, su chicha porque si no, al final lo que decíamos, son un poco trozos de tela y del Málaga, ¿cuántas tienes aproximadamente y cuál es tu favorita? Del Málaga tengo cuatro y mi favorita es la primera la primera que me regalan esa comunión, como te he comentado esa es la favorita más que nada porque esa es mi primera camiseta que yo recuerdo abrir con especial ilusión que era una camiseta que yo tenía muchas ganas de tener aquella temporada estaba en el Málaga baja y salvaballesta es decir, era un Málaga de ensueño para mí y luego he tenido más camisetas, está claro, he tenido la del año de Champions por ejemplo, y creo que esa es una camiseta muy buena pero yo me quedo con la primera porque al fin y al cabo soy un romántico en eso, Juan Y antes hablabas un poco de Piqué, pero ¿cuál es el jugador favorito de las camisetas que tienes? ¿Qué jugador es tu favorito? ¿Puede ser activo o que ya no estén activos? No pasa nada A ver, es que no tengo muchas camisetas de futbolistas, como tal o sea, con nombre no tengo muchas, tengo, ahora hablando así de memoria tengo Morata, que por cierto, de Morata tengo tres camisetas tengo en el Chelsea, tengo en la selección española, tengo en la Juve no tengo en el Real Madrid ni en el Atlético de Madrid pero en estos tres equipos que te he dicho sí que tengo por lo cual yo creo que siempre a donde iba Morata me compraba una camiseta suya por lo cual a lo mejor como futbolista no es el mejor del mundo pero sí que a mí es un chico que me gusta bastante y por lo cual te diría esa, ahora está claro que no es el mejor futbolista del mundo si te tengo que decir por el mejor futbolista o por algo tengo una de Cristiano Ronaldo y tengo una de Leo Messi ya que cada uno elija al que quiera no, yo me quedo con Leo Messi personalmente pero que ya cada uno elija al que quiera que las dos son un pepino de camiseta entiendo tío y no sé si has podido ver un poco como han sido las camisetas de esta temporada ya no que tengas en tu armario sino de todo entonces bueno, aunque no haya visto todas evidentemente es imposible ver todas pero más o menos, ¿cuál es tu favorita de todas las que han salido? Mira, la del Barça me encanta, la negra la del Barça negra me encanta, me parece preciosa y luego camisetas que he mirado para comprarme esta temporada la del Everton amarilla me gusta mucho también, sinceramente y luego también en ámbito español la primera del Celta, es decir, la celeste de toda la vida del Celta creo que también es muy bonita aunque claro, es muy típica como siempre pero estas tres camisetas sinceramente me gustan bastante luego claro, si me pongo a pensar seguramente me vengan más camisetas y cuando acabemos el vídeo yo diga oye, ¿por qué no dije esta camiseta? pero en principio te diría esas tres sí, sí, entiendo, entiendo, al final yo voy cambiando mi top continuamente y es difícil y también creo que es difícil la siguiente pregunta que es todo lo contrario una camiseta que te parezca extremadamente fea ya puede ser de esta temporada que tú tengas en tu colección o una camiseta que recuerdes desde todo lo que has visto y digas, esta a ver la camiseta del Málaga no fue muy bienvenida es la de esta temporada si no la habéis visto pon por aquí en edición, Juan, una foto o que la gente vaya a internet a buscarla porque las dos camisetas tanto la primera como la segunda sobre todo la segunda no es que hayan sido las mejores recibidas en Málaga no me parecen para nada bonitas la primera, bueno pero la segunda me parece muy fea, sinceramente y luego pensando a ver, en mi colección yo creo que no tengo ninguna fea fea porque al fin y al cabo cuando me he comprado o es la de mi equipo o es camisetas que realmente me han parecido bonitas y por eso me la he comprado pero ahora no recuerdo no me acuerdo que selección pero hay una selección creo que es Camerún temporada 2014-2015 que un amigo mío se la compra por cierto y oye y él iba presumiendo de su camiseta que la verdad que oye yo también lo haría si me compro la camiseta de Camerún o de cualquier selección pero a mí sinceramente yo la veía y decía no sé falta algo no me parece preciosa bueno, pues la buscaremos y la intentaremos también poner por aquí vamos ya terminando te quiero preguntar si has comprado alguna vez en el mercado chino o en páginas chinas camisetas falsas y qué piensas de ello sí, sí que he comprado sí que he comprado esperemos que por esto no me vete nadie pero sí, sí que he comprado alguna que otra vez y a ver el único pero que le pongo es si las compras con nombres yo creo que tú compras una camiseta con nombre realista, verdadera y esa serigrafía tarda muchísimo en irse en cambio la compras en el mercado chino como tú bien has mencionado y creo que pese a que tú la laves con mucho mimo que la laves muy bien que le den la vuelta que le pongas el agua fría o caliente que da igual como la pongas a los 10-15 lavados se te empiezan a ir algunas letras y oye eso a veces te puede molestar porque tú dices me he comprado esta camiseta por este futbolista vaya faena que se me ha ido esta camiseta pero por lo demás creo que son unas camisetas que te sacan de apuros es cierto que a lo mejor no son las verdaderas pero yo sinceramente para comprar la de mi equipo no pero para comprar una camiseta que ya te digo me gusta que me parece bonita y que no es mi equipo realmente y no lo sigo en el día a día por ejemplo esta de la Juve que te he mencionado es una camiseta comprada por el mercado chino porque al fin y al cabo es eso que es una camiseta que yo creo que no me hace falta la original si, si te entiendo perfectamente y ya para cerrar la última y es que si puedes y si te acuerdas nos cuentes una anécdota que te haya pasado con camisetas de fútbol ya haya sido que tengas tú que has querido comprar que alguien se la has visto en un partido de fútbol viste una camiseta que te volvió loco no sé lo que se te venga a la cabeza y con esto cerramos estoy pensando estoy pensando aquí ahora a ver tengo 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 varias y una es muy buena te voy a contar esta y si no te parece buena te cuento otra pero esta es muy buena porque yo me acuerdo que yo le dije a mi novia quiero que vayamos a Amsterdam de viaje ¿vale? yo quería ir a Amsterdam de viaje quería conocer la ciudad quería también estar en el Johan Cruyff Arena bueno muchas cosas y ella me dijo vale ya lo miraremos tal cual ya iríamos viendo ya iríamos viendo pues de buenas a primera mi cumpleaños es el 10 de agosto me acuerdo que era el 8 o el 9 de agosto llega a mi casa una camiseta y yo estaba esperando una camiseta también pedida por Mercado Chino del Arsenal ¿vale? pues llega y yo estaba esperando la camiseta llega el cartero me trae la camiseta yo la abro todo ilusionado esperando que fuese la del Arsenal y vi una ¿cómo? no, no que digo que esperabas que era la del Arsenal claro esperando que era la del Arsenal la abro y veo que es la del Ajax y digo ¿esto cómo va a ser? yo pensaba que se había equivocado le hablé rápido al vendedor le digo yo sabéis equivocado yo no he pedido esta camiseta traía el número 20 y digo ¿y por qué trae el número 20? y luego empecé a darle vueltas coño si yo mañana cumplo 20 años pero ¿por qué el Ajax el Ajax de Amsterdam? coño que yo le dije a mi novia que yo quería ir a Amsterdam bueno pues se enlazó todo se enlazó todo y ya luego pues tuve que hablarle rápido otra vez al vendedor y decirle perdón, perdón que me he equivocado que me he equivocado pero esa anécdota es buena y la recuerdo bastante bien y luego otra que sí que tengo en un estadio de fútbol es que en un fue labrada Málaga me tiré bueno me tiré no tampoco tanto tiempo pero a lo mejor durante 5 minutos cada vez que pasaba Pacheco por la banda yo le decía a Pacheco que viva Pizarra que es su pueblo ¿vale? un pueblo de Málaga viva Pizarra le decía yo bueno pues cuando acabó el partido estaba yo con un amigo sentado y ¿sabes a quién le dio Pacheco la camiseta? a nosotros se la quedó él es bien de cierto la cogió él al vuelo pero esa anécdota también la recuerdo con bastante cariño pero ya te digo la primera que te he comentado fue graciosa la camiseta en cuestión creo que era es que me suena que la subiste a Twitter puede ser una verde y naranja ¿es? la de la de Ajax efectivamente es así azul con naranja butano combina las rayitas estas que tengo yo aquí de Adidas son naranja y esta pues es un azul un poquito a lo mejor más verde botella que este y la del Arsenal es la amarilla de la temporada pasada si no me equivoco sí, sí bueno pues un auténtico placer desde luego creo que cerremos el vídeo de la mejor manera una bueno dos mejor dicho dos grandes anécdotas así que Salvará te voy a dejar nada y 30 segundillos o un minuto si quieres para hacer un poquito de spam de lo que tú haces en Twitter redes sociales lo que quieras y luego ya cierro yo el vídeo nada para mí ha sido un placer estar por aquí Juan que me hayas invitado oye antes que nada spam para mí no spam para Juan que os inscribáis le dejáis un buen like a Juan que al fin y al cabo es lo que se merece por este currazo que se está pegando y oye y si ya luego pues os apetece o os ha gustado esto que hemos hecho con Juan pues a lo mejor digo yo que habrá salido por aquí mi canal podéis echarle un vistazo en el que habló siempre sobre la Liga Santander y prácticamente hay vídeo diario pero ya digo aquí lo importante es Juan y hay que darle cariño a Juan y darle las gracias por haberme invitado en el día de hoy muchas gracias Juan bueno yo creo que ya con lo que ha dicho Salva conocéis como es lo buena persona lo humilde y desde luego por eso como digo vais a tener aquí la tarjeta y ahora mismo pongo su canal también en el comentario fijado seguramente lo ponga y nada como ha dicho Salva que también se lo agradezco si os podéis suscribir por aquí pues es importante por aquí os dejaré también algún vídeo recomendado y le he dicho Salva muchísimas gracias espero que seas el primero de muchos y que te pidan gente que te pidan gente por los comentarios que seguro que eso iba a decir que no me querrían ver a mí pero habrá gente que sí que querrán ver seguro que sí que lo pongan aquí en los comentarios muchísimas gracias a todos por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo adiós